La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza los ritmos humanos de la vida.